Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia acá. En realidad, hemos visto en estos días con mucha preocupación el inicio de las discusiones sobre la tan esperada, tan necesaria Ley General de Aguas en nuestro país. A pesar de que sólo se han aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, cinco artículos relacionados con esta ley, las aprobaciones que se han hecho nos dejan realmente consternados por lo que ahí se está discutiendo. Y en primer lugar, queremos ofrecer a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en particular de la Comisión de Medio Ambiente, la contribución de este ministerio que durante mucho tiempo ha estado trabajando no sólo por la creación de los instrumentos para esta ley, sino en el conocimiento de otras leyes en el mundo que se han hecho en torno a este vital recurso. Y además, en el conocimiento de la forma en que se han estructurado estas leyes y que se han implementado. Nuestras preocupaciones giran en primer lugar acerca de esta autoridad nacional hídrica que la convertirían en una superestructura, en algo muy grande, cuando el objetivo, y sobre todo, ya lo hemos hablado, en este país que no necesitamos crear superestructuras o grandes estructuras, sino estructuras eficientes para gestionar, para ser el rector de la gestión de un recurso vital para el país. Además, estos primeros articulados, y eso ya lo hemos discutido muchas veces, crean direcciones que luego serían declaradas probablemente inconstitucional, porque una ley no puede crear direcciones, eso es potestad y mandato del Ejecutivo. En segundo lugar, las atribuciones que se les da a la autoridad nacional hídrica, francamente, nos dejan, nuevamente, preocupados. Ausencia total dentro de las atribuciones de algo que es esencial, el tema de la cultura del agua, de cómo hacemos un uso eficiente del agua, de cómo realmente avanzamos en que este recurso sea un recurso apreciado por el país y bien cuidado por el país. En segundo lugar, no hay ninguna atribución para dar los permisos, concesiones o autorizaciones que van a dejar estas autorizaciones a los organismos zonales de Cuenca. Bueno, eso es un desconocimiento técnico de cómo es esto del agua. Aquí, la distribución de las lluvias, la distribución del agua no es igual en todo el país. Hay ciertas concesiones, ciertas autorizaciones que tienen que tener una visión nacional. Si no, imagínese a lo que llegaríamos, que las regiones con mucha agua decidirían lo que van a hacer con esa agua y las regiones con poca agua no tendrían un recurso para el futuro que gestionar. O sea, eso en todos los países del mundo se sabe que las autorizaciones, concesiones, permisos de explotación de agua tienen que tomarse en los niveles nacionales cuando son explotaciones de gran magnitud. Y finalmente, lo más grave para nosotros es que se dejan las decisiones nacionales del recurso más escaso en manos de técnicos especializados. Esto no es sólo un problema técnico, es también un problema político. Y no estoy hablando de político partidario. Da igual el partido que esté en el gobierno. Da igual. Son decisiones que se tienen que tomar públicas y son decisiones políticas. ¿A dónde llevo los recursos? ¿A qué sectores del país distribuyo el recurso tan importante del agua? Y esas decisiones son decisiones políticas. No debemos tener miedo a esa palabra. Ya sé que hemos abusado en muchos casos del concepto de la política, pero la política significa tomar decisiones que beneficien a todo el país y no sólo a sectores particulares. Y con esto me refiero a una ley que tiene el peligro, no sólo para el ciudadano en general, sino incluso para sectores económicos. Es decir, aquellos sectores privados, económicos, que no estén representados en esa autoridad nacional del agua, no tendrán una participación en las decisiones que se tomen sobre un recurso. Por eso insisto, esta ley debe ser una ley donde las decisiones sobre el recurso más importante, el recurso más escaso, tienen que estar en manos públicas. Y quiero sólo hacer un breve recuento de quienes sí han entendido esto. La Comisión de Agua del Agua de México. La Comisión Nacional del Agua en México, pública. la Agencia Nacional del Agua ANA en Brasil, pública en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y los distintos departamentos de Estado de los sectores regulados según su uso público el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia, público la Autoridad del Agua en Ecuador, pública la Autoridad del Agua en Argentina, pública la Agencia del Agua en Francia, pública el Ministerio de Ambiente en Suecia, público la Autoridad Cada Una Federales en Alemania, pública por favor, por favor, estamos hablando de un recurso que puede estar en riesgo en un futuro no muy lejano nosotros en el Ministerio estamos en toda la disposición de ir al encuentro de los señores diputados de tener discusiones, ahí sí, técnicas sobre cómo se gestiona y se maneja el agua pero las decisiones que nosotros ciudadanos queremos que se tome sobre este recurso debe prevalecer el orden público por quien nosotros votemos en cada una de las elecciones para que ahí se decida qué hacer por supuesto que habrán técnicos especializados que orienten esas decisiones políticas pero yo creo que todos queremos que estas decisiones las tomen en nombre del bien común